MAURICIO Esteban, ¿qué pasó? ¿Te comiste mis toritos? No ¡Loco! ¡Eres el peor roommate! ¿Yo el peor roommate? ¿Quién intentó quitarme a mi novia la primera vez que la traje? ¿Quién no pagó como un mes el agua y tuve que bañarme con pañitos húmedos? ¿Quién está usando mi cepillo de dientes sin permiso? ¿Y quién mientras estoy en el baño me graba y lo sube a YouTube? ¡Esteban, no! ¡Ya, Esteban, no! Diez millones de reproducciones, ya, chévere ¡Pedazo, no hay disculpas que te hayas comido mis doritos! Loco, te lo juro, yo no me comí tus doritos ¿Mauricio? Bueno, tal vez antes sí, pero esta vez no ¿Mauricio? Loco, de la gira ya te estás poniendo rojo ¡Mauricio! Loco, toma estos 50 centavos para que te compres otros doritos Ya veré, mijo, gracias ¡Entonces admites que sí te los comiste! ¡Ya, paloco, te estoy diciendo que yo no fui! ¿Entonces quién fue? ¡El cuco! ¡Maurrame mis 50 centavos! ¡Maurrame mis doritos! ¡Doritos, ahora solo a 50 centavos! ¡Suscríbete al canal, dándole click a la bolita! ¡O aplasta los otros cuadrados para ver cosas todavía más chéveres! ¡Listo pues! 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 ¡Listo pues!